Venezuela ha sido uno de los grandes impulsores de la UNASUR y de hecho Chávez ha sido quien primero insistió en esa idea y que luego logró el acompañamiento del presidente Kirchner y del presidente Lula de Brasil, o sea que estamos hablando de un país que ha sido el motor fundamental de todos estos cambios políticos en la región. Segundo lugar, Venezuela acaba de ingresar al Mercosur y al ingresar al Mercosur se ha robustecido extraordinariamente el Mercosur porque ahora se completa la famosa ecuación política, económica y energética de un Mercosur que tiene petróleo, tiene industria, tiene alimentación, tiene todo. En tercer lugar, porque Chávez me parece que a lo largo de estos años ha demostrado tener una capacidad de transmitir su concepción geopolítica continental a todos los presidentes de la región, de forma tal que para nosotros la ratificación del mandato de Chávez, la continuidad de su gestión es un elemento importantísimo para consolidar, no solamente la revolución bolivariana dentro de Venezuela, sino para fortalecer procesos de transformación y cambio como se están dando en otros países, Ecuador, Bolivia y también Argentina, Brasil y Uruguay que son países que a diferentes ritmos están en sintonía con las orientaciones globales que han establecido, digamos, ha establecido precisamente Chávez con la revolución bolivariana. La derecha venezolana y la derecha argentina y la derecha chilena y brasileña y norteamericana hace meses que han lanzado una campaña de desprestigio diciendo que va a haber fraude porque saben que van a perder. Ahora, cuando el centro Carter y el propio expresidente Jimmy Carter ha declarado hace poco más de una semana de que el sistema electoral en Venezuela es el más transparente, confiable y seguro del mundo y claramente dijo superior al de los Estados Unidos, estas denuncias de fraude simplemente tienen por objetivo preparar un clima de repudio al resultado electoral, de rebelión e inclusive de sedición ante el resultado electoral. Por eso va a haber que estar muy activos y llamar a todos los demócratas sinceros de este país a nuclearnos en torno a la embajada de Venezuela el domingo a la noche a partir de las 9 de la noche para desde ahí expresar nuestra solidaridad contra las tentativas que seguramente va a tener la derecha venezolana en consonancia con la derecha argentina y de América Latina y con el gobierno de los Estados Unidos de desconocer el triunfo de Chávez. El desempleo disminuyó en 6 puntos en la etapa chavista, en la reducción de la pobreza, que cayó antes la mitad de los venezolanos eran pobres, ahora es un tercio, la indigencia cayó fuertemente y en las políticas sociales que complementaron estas políticas de ingresos que permitieron que muchos niños terminaran la escuela primaria, que muchos adultos se alfabetizaran, que se llevara la salud a los barrios más humildes a través de clínicas, de consultorios, de médicos que viven en los barrios más pobres y son fuente de consulta permanente, que permitió estirar la esperanza de vida en dos años en todo este tiempo, bajar fuertemente la mortalidad infantil, o sea, indicadores fuertes que hablan de una Venezuela con menos inequidad social, con mejor nivel de vida para las mayorías populares y esto obviamente se traduce en un apoyo fuerte social desde los sectores mayoritarios venezolanos al presidente Hugo Chávez. La Argentina ha tenido ciertos faltantes de combustibles que los ha importado de Venezuela a través de un convenio comercial que como contrapartida permitió que un montón de empresas medianas, pequeñas y grandes de la Argentina exporten a Venezuela automóviles, leche, maquinaria agrícola, o sea, se hizo un intercambio compensado que beneficiaba a ambos países, que permitió incrementar el comercio exterior enormemente, creció casi, se multiplicó por 10 el intercambio entre Argentina y Venezuela durante los últimos años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y de Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, estas experiencias son las que uno dice, bueno, una idea de integración económica, no con la idea neoliberal de competencia de yo te destruyo tu empresa, vos me destruís la mía, hay una guerra, sino al contrario, complementaridad. Chávez ganaría en el peor de los casos con 5 o 8%, en el mejor de los casos con 10 o 2, 10 o 12%, eso es de 700 mil a 2 millones de votos, suficiente para que no... Segundo, porque hasta Jimmy Carter y organismos internacionales han declarado que es un organismo, que es un mecanismo electrónico inviolable, tiene 5 pasos de prueba de inviolabilidad desde que entras a la Cámara y al final te dan un ticket, es como un cajero automático, tú puedes llevarte el cajero, pero no puedes violarlo, su mecanismo, tienes un ticket que dice a qué horas, cómo y cuándo se votó, y a qué horas, cómo y cuándo se votó,